Ya sabemos que el audio es muy importante en los vídeos y hay varios métodos para grabar audio, así que hablemos de audio. Hola Sayajines, ¿cómo están? ¿Cómo están Sayajines míos? En este vídeo vamos a hablar de algo importante, el audio. El audio, pero vamos a ver los métodos más comunes para grabar el audio de sus vídeos. Estoy hablando de vídeos tipo YouTube, tipo blog, vídeos semiprofesionales, no vamos a meternos en temas ya muy profesionales porque es un campo muy grande que en estos momentos no viene al caso. Este es un vídeo para principiantes y también si no eres principiante de pronto te puedes llevar una buena idea, así que mira este vídeo sin ningún problema. Vamos a hablar de audio. Lo primero que tenemos que hablar en el audio son cómo o qué métodos tenemos para captar el audio en nuestra cámara. Y realmente siempre hay tres métodos. Uno es el método de grabar directamente con el micrófono de la cámara. En estos momentos usted está escuchando el audio que graba directamente el micrófono que lleva la Sony A7 IV. Digamos que no es un muy buen audio, pero si lo quisiéramos mejorar, este sería el audio mejorado a fuerza de esta cámara que es la Sony A7 IV. Así podría quedar el audio después de hacer algunas artimañas para tratar de mejorar ese audio. Realmente no es un muy buen audio, sí, estamos de acuerdo. Pero también las cámaras, las más modernas que graban vídeo, tienen una entrada para micrófono y también tienen una entrada para monitorear. Algunas, algunas tienen la de monitorear, casi las más recientes. Hay algunas que les obviaron ese fluido que es tan importante. Pero bueno, en estos momentos vamos a grabar, por ejemplo, con un audio que vaya directamente a cámara con un micrófono. Que son micrófonos realmente bastante sencillos. Este es un micrófono Boya que tiene la misma forma o tiene las mismas características que pueda tener un micrófono que es de enchufar y funcionar. De estos hay de varias marcas, está el Rode, hay uno Movo, hay un Denti. Bueno, hay cualquier cantidad de marcas para ponerla en su cámara y que no necesiten ni pilas ni nada, sino sea de enchufar y arrancar. Por lo que también se debe imaginar que no tienen nada de opciones, ni botones, ni nada raro como algunos micrófonos. Que sí tienen opciones de bajar, corta picos, corta bajos, bueno, que suprimen bajos o algunas frecuencias, ¿no? Que tienen algunas, algunos botoncitos de características que uno puede mover. Pero esos micrófonos sí tienen casi todos pila. Entonces, pues ahí ya el tema se pone porque un poquitico más complicado. Se pone un poquitico más porque ya tienes que estar cargando el micrófono, te puede dejar tirado, en fin. Sigamos con este micrófono. Estoy con mi Sony ZV-E10. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un video rápido. A ver, yo creo que va por acá esto. Ahí vamos a darle al grabar. Y ahí estoy grabando el audio directamente. Con ese micrófono voy a conectado a mi Sony ZV-E10. Entonces, ese es el audio que usted puede tener si fuera a hacer vlogs, si fuera a hacer videos tipo vlog, ¿no? Es un audio bastante, digámoslo, es mucho mejor que el de la cámara. Eso sí, no hay ninguna duda, ¿no? Y también dependiendo de la marca del micrófono, pues así será igual la calidad. Pero esta es la calidad de un micrófono Boya. Este es el sonido que sale del micrófono Boya. Pero este es el sonido que sale del micrófono Boya con algo de arreglo, ¿no? Con algo de colocar algunos seteos allá en mi Final Cut. Es decir, este sonido ya está un poquitico más trabajado, ¿no? Está editado, que llaman. Y así se escucha. ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal lo ven? ¿Qué tal lo escuchan? Listo. ¡Pau! Nos fuimos. Muchachos, el audio directamente a cámara, digamos lo que es lo más fácil y es lo más rápido. De hecho, es lo más sencillo y es lo que muchos hacen o hacemos cuando realmente necesitamos grabar rápido. Pero también hay otro método para grabar el audio y es grabando en una grabadora externa y luego hacer una sincronización en postproducción. Es decir, sincronizar el audio con el video. Es muy importante siempre a nivel profesional grabar dos veces o con redundancia un muy buen audio o tener un sonidista que esté ahí muy pendiente del sonido, ¿no? Del audio que estás tomando. ¡Listo! Para este tipo de grabar el audio aparte, para este método mejor, tenemos cositas como esta. Esto es una grabadora Zoom. Esa es la H1N. Es una grabadora bastante sencilla, pero muy versátil porque tiene micrófono. Es decir, yo puedo colocar eso así y es literal un micrófono. Y no es mal micrófono, es muy buen micrófono. Pero también tiene una entrada para colocarle un micrófono, para colocarle un lavalier aquí. Y también tiene una entrada aquí para los audífonos. Micrófonos como este, como el Boya, lo podemos colocar aquí directamente a esta grabadora. Pero, hey, hey, se me olvidaba decirles algo. Un micrófono Boya, lavalier como este o la marca que sea, que sea largo, también lo podemos colocar directamente a la cámara, ¿no? Y ahí también solventaríamos el tema del audio si no tenemos un micrófono, pero si tenemos un pequeño lavalier. Este lavalier mejora mucho el audio de la cámara. Eso sí, es mejor que los micrófonos de la cámara. Sigamos con el tema de grabar. En estos momentos estoy grabando mi audio directamente en una Zoom, que está en estos momentos grabando, ¿no? Y ese audio luego lo voy a juntar en postproducción o a sincronizar. Y realmente es bastante sencillo. Bueno, pues revisemos de una vez cómo se sincroniza en Final Cut Pro X. Ya para otros software, pues ya se mete usted a YouTube y en algún video le enseñarán. Pero para Final Cut, así se hace. Bueno, muy bien. Y aquí estoy en Final Cut Pro X, que es el programa de edición de video que yo uso. Y bueno, por eso es el que les voy a mostrar en este programa, cómo sincronizamos el audio y el video. Para comenzar, aquí están todos mis archivos de un video que edité hace poco. Y estos los tengo en una carpeta o digámoslo en un evento, que así los llama Final Cut Pro X, que se llama Brutos. ¿Por qué? Les llamo Brutos porque son archivos que no han sido tocados. Están, digámoslo así, brutos, sin tocarse. No se preocupen si no saben bien o de pronto se pierden un poquitico en cómo se maneja este sistema de carpetas, ¿no? Y cómo llama Final Cut a los archivos o cómo los guarda. Voy a hacer un video donde les explique eso. Así que por ahora lo que nos interesa es sincronizar audio y video. Aquí tengo audios que se pueden notar y tengo videos, ¿ok? Ahora muy bien. ¿Cómo yo sincronizo o podemos sincronizar rápidamente? Yo, por ejemplo, puedo poner aquí o pongo aquí este... Hago clic en esta ventanita y me cambia la vista. Entonces, ahora puedo ver todas las figuras de la onda de audio, ¿no? Del archivo de audio que tengo. Y ahora vamos a ver el de video. Y si nos damos cuenta, las ondas se parecen bastante. De hecho, miren este espacio que hay aquí. Podría corresponder con este espacio que hay acá, ¿ok? Pero miremos otro archivo de video. Bueno, ya esta figura de audio no corresponde mucho. Miremos otro archivo de video. Esto sí, mucho menos. Eso podría ser la primera indicio de que esto es el archivo que corresponde... Este archivo de audio, digo, corresponde a este archivo de video. Pero lo mejor es que escucharlo. Es lo más sencillo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a darle play a este archivo de audio. Hola, hola. Hola, 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 hola. Bueno, comienzo diciendo hola, hola dos veces. Ahora vamos acá al video. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Digo también hola, hola, hola. Entonces vemos que ese archivo corresponde. Obviamente en el video el audio es mucho peor. Hay mucho más ruido alrededor. Porque es el audio que me está tomando la cámara. Directamente es un micrófono. Y como ya hemos hablado o hemos dicho, el micrófono de las cámaras realmente deja mucho que desear. Es realmente muy malo. Pero bueno, no sirve de guía en este caso. Vale. Entonces ahora cambiamos de nuevo. Y ahora sí, vamos a coger este archivo y lo vamos a sincronizar con este archivo. Pero antes, supongamos que ese archivo de audio no correspondía a este, sino por ejemplo a este de acá. ¿Cómo los escogemos a ellos dos? Si están pues alejados. Lo más fácil es colocar aquí, click. Si coloco shift y me voy acá y le doy click, vemos que escogió todo. Todo. Y no es nuestro interés. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos click aquí y ahora vamos a hundir la tecla command. Y ahora sí, podemos hundir acá el otro, el archivo de video y vemos que ya fueron escogidos, ¿no? Esto en el caso de que estén separados, porque a veces Final Cut ordena esto de una manera loca. Entonces, es así con la tecla command. Volvamos aquí y ahorita command y le damos acá. Ahorita le decimos a él que nos sincronice. ¿Y cómo lo hacemos? Click derecho. Nos vamos acá a la parte donde dice sincronizar clips. Aquí igual está el atajo de teclado. Hundimos ahí y ahora nos va a salir este pequeño diálogo. De todas maneras, si le sale así, está perfecto. No se preocupen, pero hundan aquí en ajustes personalizados para que salga todo el diálogo completo. Entonces, aquí el primero, lo más sencillo, es aquí poner el nombre. Pongamos ensayo. Ahora vamos aquí en qué evento lo vamos a grabar. Yo tengo un evento creado que se llama brutos sincronizados o los archivos que ya están sincronizados. Así lo llamo yo. Lo dimos aquí y ahora aquí es muy importante que estas dos estén señaladas. Estas dos frases. Una es usar audio para la sincronización, que es lo que queremos, que nos sincronice a partir del audio. Y desactivar componentes de audio en clip de A, B. Realmente siempre también hay que tenerlo aquí chuleadito, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. La sincronización va a ser automática. El video está en 4K y acá en la velocidad importante, pongamos la velocidad al cual grabamos el video, que es 24p. ¿Listo? Ahora sí, con eso nos aseguramos de que el audio quede muy bien sincronizado con el video. Si ponemos otra velocidad aquí, podríamos tener problemas, ¿vale? Entonces ahora, bueno, nosotros lo dejamos así como está, sin ningún problema. Y le damos aceptar. Perfecto. Ahora ya en el bruto sincronizados, en este evento, ya me creó ensayo. Aquí lo tengo muy bien colocadito. Ensayo. Vamos a ver qué tal lo sincronizó. Entonces, vamos a ver. Para que luego ustedes con la práctica puedan ver cuál es la configuración que más les conviene. Es una sincronización perfecta. Final Cut hace esto, pero muy, pero muy bien. Así que no van a tener problema. Y bueno, muchachos, mis Saiyajines, así es como se sincroniza audio y video en Final Cut Pro X. Si ven, es sencillísimo. Y ahora, para grabar el audio en voz en off, también podemos usar el Final Cut. Grabar en off, ¿qué es? Es grabar, por ejemplo, en una grabadora como esta y montar esa grabación de audio en unas imágenes. Eso se usa mucho, por ejemplo, para videos de documental. Por ejemplo, estos videos de animales de Discovery o de National Geographic, cuando están colocando animales, siempre hay un narrador. ¿No? Hagamos una experiencia. Voy a hacer una voz aquí. Grabamos una voz y luego la grabamos. Solo una imagen. Este es el animal más peligroso del África. Es el hipopótamo. Un animal grande, robusto. Un tanque de guerra. Ni siquiera los cocodrilos osan enfrentarse a un hipopótamo. Como ven, Sayajines, el audio es muy importante y los métodos que tenemos para grabar o mejorar nuestro audio realmente son muy sencillos. No se compliquen la vida. Busquen un método, úsenlo, que todos los que les acaba de decir sirven. Si va directamente a cámara con un lavalier, puede tener un buen audio. Si tiene un microfonito de estos, tipo olla, tipo Rode, así de meter, de conectar y hablar, también tiene un buen audio. Si puede tener una grabadora, le prometo que va a tener un muy buen audio. Todo depende de cómo captas el audio. Que monitorees tu audio y que luego le hagas unas mejoras en postproducción. Y realmente sale para pintura. Ah, pero ustedes también se preguntarán, ¿cómo puedo mejorar el audio? ¿No? Ya lo tengo, lo quiero manejar en postproducción. Pues sí, eso va a ir en otro video para que esto no se nos haga tan largo. Hey, Sayajines, como siempre, si a usted le gustó este video, pues denle un like. Un likecillo ahí a este video. ¿Y por qué no? Me pregunto yo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hey, denle un clicsillo ahí a suscribirse. Que a usted no le toma más de segundo y medio, pero a mí me ayuda y me anima para seguir haciendo videos como este para todos ustedes. Y además, denle un clicsillo ahí a la campanilla para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video. No siendo más, esperando que este video muy sencillo te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Sin antes decirte que... Hoy no te voy a decir nada. Está lloviendo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.